El Papa pide al mundo en la COP28 que actúe unido para detener el cambio climático y lograr la paz mundial. Lo hizo en un videomensaje, ya que tuvo que cancelar su presencia por recomendación médica, con motivo de la inauguración del primer pabellón de la fe en la conferencia de la ONU sobre el clima. El santo pontífice quiere unir a los representantes religiosos que apoyan la acción climática para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Hoy el mundo tiene necesidad de alianzas que no sean contra alguien, sino a favor de todos. Y es urgente que las religiones, sin caer en la trampa del sincretismo, den el buen ejemplo, trabajando juntas, no por los propios intereses o los de una parte, sino por los intereses de nuestro mundo. Las conversaciones de la ONU sobre el clima se centraron el domingo en los efectos contagiosos sobre la salud. Activistas y expertos sanitarios instan a los líderes mundiales a actuar para evitar 7 millones de muertes al año por la contaminación atmosférica y la propagación de enfermedades como el cólera y la malaria. ¡Gracias! ¡Gracias!